Bienvenidos a este primer capítulo de Liverpool Play Fuimos hasta el parque Jorge Taberna en el barrio Colón de Montevideo donde se disputaron los dos partidos pendientes que estaban en categorías sub-19 y sub-16 En categoría sub-19 fue derrota 1-0 ante Progreso y en sub-16 fue victoria negra azul 3-1 El partido que se disputó en sub-17 ya se había jugado el viernes antes de que se suspendiera todo el fútbol y fue resultado 1-1 A continuación les vamos a presentar lo que fue en categoría sub-19 los titulares suplentes del Liverpool FC Así formó el equipo negra azul en categoría sub-19 Los titulares fueron Los suplentes Las sustituciones fueron Se disputó en la grancha del Club Libertad Washington El resultado fue 1-0 a favor de Progreso Mediós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos encontramos con Gustavo Ferrin, coordinador de formativas de Liverpool. Gustavo, es un placer tenerte con nosotros acá en Liverpool Play. ¿Cómo evaluas estos primeros partidos, este primer arranque después de todo lo que ha pasado? Y bueno, como lo han arrancado todos los juveniles, con muchas ganas de comenzar después de seis meses de estar sin actividad. Y siempre es lindo volver y ver que seguimos una línea de trabajo, que estamos con una gran preocupación por los jóvenes. Y eso, simplemente que hoy es un día muy especial porque al comenzar yo sé que era un deseo muy grande de ellos de empezar la competencia. ¿Cómo han sido todos estos meses? ¿Cómo se ha llevado el trabajo? Sabemos que no ha sido en las mejores condiciones debido a todo esto de la pandemia, pero se ha visto también en la cancha el trabajo, se ha podido ver el trabajo de los dos equipos que jugaron hoy. Y bueno, uno, indudablemente que hemos apelado en toda la pandemia a los chicos porque ha sido tarea en sus propias casas y lo hemos trabajado mucho por Zoom. Todo el diseño, todo el diseño de los trabajos, de los profes, de los entrenadores, pero si no está la voluntad de los chicos, no hay proyecto que valga. Y ellos han puesto una gran voluntad, uno los ve hoy, el crecimiento que han tenido con todo el trabajo que se les ha indicado, lo han cumplido a pie de la letra. Tanto desde el punto de vista físico, que era una preocupación muy grande, porque no todos tienen los elementos adecuados para poder entrenarse. Ha sido en muchos casos en forma casera, ingeniosa, de parte también muy creativa de los profes. Y bueno, con una nutricionista que ha trabajado muchísimo y hoy vemos resultados que son muy interesantes. Nos mencionaste la nutricionista, ¿qué ha puesto el club para informar a la gente en este tiempo? ¿Cómo ha ayudado a los grises para que puedan entrenar? Bueno, los ha ayudado desde todo punto de vista. No solo desde el punto de vista de todo lo que colaboró la institución para que toda esta situación sea más leve. Algunas familias por falta de trabajo, con alimentos, con un apoyo constante. Un apoyo constante también desde el punto de vista psicológico. No todas las reacciones de esta pandemia han sido iguales. No todas las situaciones de los hogares son iguales. Desde el punto de vista nutricional, con el aporte de una nutricionista, con excelente trabajo. Desde el punto de vista social, con un asistente que también ha estado permanentemente en contacto con los chicos. Y buscando todas las posibilidades de que continúen en forma normal con sus estudios. Con los psicólogos. Bueno, se ha trabajado muchísimo. En ese sentido, creo que no hemos perdido el tiempo dentro de las posibilidades que nos permitió esta situación tan anormal. ¿Cuáles son las expectativas para lo que queda del año? Y nosotros, la expectativa es lo que ustedes vieron hoy. Equipos que intenten jugar, que tengan bien claras las ideas, que no es solamente ganar. Si bien sabemos que en la formación está implícito el triunfo, porque es parte de la formación. No desubicarnos y perder ideas solamente por el hecho de llevarnos tres puntos. Acá hay un criterio, un plan de juego. Se respeta y es un método que lo estamos utilizando desde octava hasta primera división. Y no nos vamos a apartar de ello. En Sub-16, el equipo de Liverpool formó de la siguiente manera. Rafael Hornos, Tomás Regina, Matías Riero, Francisco Bregantes, Santiago Machado, Anthony Aires, Joaquín Núñez, Facundo Campo, Fabián Sánchez, Anthony Poizo y Kevin Amaro. Los suplentes Juan Moreno, Mateo Acosta, Carlos Christopher Correa, Pablo Godoy, Mauro Fernández, Facundo Cuadro, Gastón Berrondo, Nahuel Marzochi y Germán Cardoso. Dirige técnicamente Mario Carballo. Los cambios fueron Gastón Berrondo por Matías Riero, Mauro Fernández por Facundo Campo, Nahuel Marzochi por Anthony Aires, Pablo Godoy por Joaquín Núñez y Germán Cardoso por Santiago Machado. El partido también se disputó en la cacha de Libertad Washington. Los goles fueron de Fabián Sánchez, Joaquín Núñez y el tercero fue un autogol. Los jueces del partido fueron Gabriela Bandeira, Amador Doprado y Sofía Sarzai. El resultado final fue de Liverpool 3, progreso 1. La jugada Sánchez, Joaquín Núñez y el segundo a la cacha de Libertad Washington. Los jueces del partido están en las cacha de Libertad Washington. El partido de Barán Negrada, Amador Potrado y Magrada, Amador de Marzo, Lasstén en la cacha de la cacha de Libertad Washington. Lasstén en la cacha de Libertad Washington. Los jueces del partido están en la cacha de Técnica. Los jueces del partido están en las cacha de Casabón. Los jueces del partido de Vezerano���uos. Lasstén en las cacha de a Bandeira Blanca. dijeron en las 2, lo pueden reflejar. Gracias por ver el video 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 Liverpool, Liverpool, Liverpool Corazón de la cuchilla Donde como estrella brilla Donde como estrella brilla El emblema negro y azul Liverpool, Liverpool, Liverpool Cuna de mil triunfadores Corazón de la cuchilla Nacidos para campeones En Belvedere y un cuore El glorioso Liverpool Oh 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 Gracias por ver el video.